Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí nuevamente en un nuevo video de noticias en el cual hoy vengo a informar un InfoFangames en el cual vengo a dar información de varias noticias de fangames de Final Fantasy el cual les puede llamar bastante la atención, así que sin más que agregar vamos a iniciar este video Iniciamos con un nuevo fangame llamado Abandoned Discovery Island 3.0 el cual es un nuevo fangame de estilo Final Fantasy Island que está en desarrollo es un fangame en el cual como ustedes pueden ver en pantalla, tiene diversos personajes, unos gráficos muy increíbles el cual parece ser un juego bastante muy detallado, muy bien hecho, que tiene como esos mismos gráficos de lo que sería el Final Fantasy Island de 2020 y el Bobritus Casa, no sé si es un fangame oficial o un fanmade de todos modos es un juego bastante muy bien hecho, que tiene muy buenos gráficos y que vale la pena apoyarlo debido a que es un juego que está muy avanzado y que al parecer posiblemente salga en algún futuro el diseño de los personajes está bastante muy bien hecho, tiene varios personajes muy icónicos como Mickey, el traje y otros varios personajes como Oswald por el momento no hay fecha de estreno, pero es un juego que está muy activo, así que bueno, habrá que esperar pronto más noticias tenemos otro nuevo fangame llamado Broken Knight at Fredbear's Family Diner es un nuevo juego que está ambientado en el mismísimo juego de Fredbear's el cual tenemos varias imágenes interesantes, las cuales podemos ver a los animatónicos del mismo como en el caso de Fredbear's, Spring Bonnie y otros personajes aleatorios este juego está bastante genial y que tiene mucho potencial aún no hay fecha de estreno porque es un juego que está recién en fase de desarrollo por lo cual hay que estar pendiente para más novedades ustedes díganme lo que opinan, así que les dejo el link en la descripción pronto más noticias tenemos un nuevo fangame que no sé muy bien si lo llegué a informar en algún vídeo anterior el cual se llama Cater's Hidden Memories el cual es un juego bastante interesante que para mí me gusta muchísimo y que es uno de los juegos que estoy esperando que salga el cual es un juego que está ambientado con diferentes personajes que son una especie de gatos animatrónicos está bastante muy bien hecho tanto sus gráficos que pueden parecer muy sencillos lo hacen ver un juego bastante interesante el diseño de los personajes está bastante bien hecho son varios personajes los cuales ustedes verán en pantalla el creador ha revelado en su página varias imágenes mostrando lo que serían algunas cámaras con los personajes en ellas la oficina el cual fue bastante bien y también algunos menús ya sea en referente a lo que sería el menú que te puede mostrar lo que sería el caso de la selección de opciones como el modo historia, la custom night y algunas imágenes random el cual es un juego bastante interesante de todos modos como tal es un juego que aún no ha salido está aún en desarrollo pero que está muy avanzado por lo cual es un juego que vale la pena y que tiene mucho potencial aún no hay fecha de estreno pero pronto más noticias tenemos nuevas imágenes las cuales son poquitas relacionadas al fangue de The Curse of Maggies este es un fangue en el cual ya yo he informado en infinidad de videos anteriores y bueno, las dos imágenes que se han revelado solamente son estas dos que ustedes verán en pantalla las cuales serían el modelo completo de dos personajes en este caso Maggi y Goopy el cual ustedes pueden ver su aspecto completo el diseño que tienen, los gráficos, el diseño, la ropa que usan el cual se ve bastante genial me gusta muchísimo el hecho de que como son personajes completamente originales entre comillas las cuales se separan un poco con la versión ya clásica del juego original como también de los remakes dejan caer muy bien el estilo que le puso su creador a estos personajes el creador le ha dejado muy... se ha puesto muy bien en contacto con los seguidores y bueno, ha dejado claro que vuelva aún sigue en desarrollo pero que aún falta mucho por sacar así que bueno, es probable que habrá que esperar aún más novedades para su futuro lanzamiento en algún futuro pronto más noticias tenemos nueva información relacionada a un fanguin de Final Fantasy llamado Destroy the Night este es un fanguin completamente nuevo original parece el cual está ambientado en una especie de cabaña o algún sitio abandonado el cual tendremos a varios hematónicos completamente destruidos estos personajes como tal tienen un aspecto bastante aterrador bastante, entre comillas, original ustedes verán en pantalla a dos personajes de los cuales les estoy hablando el primero prácticamente es una especie de cocodrilo con un garfio en la mano derecha el cual se ve bastante aterrador tiene un aspecto completamente demacrado y destruido lo cual hace ver que es un animatónico completamente abandonado pero que su aspecto lo hace ver bastante aterrador y luego tenemos a otro que bueno según las páginas del juego es una especie de payaso el cual se ve bastante extraño pero bueno, está todo demacrado le falta parte de la cara tiene una pinza en la mano izquierda y está todo destruido lo cual bueno, hace ver que va a ser un personaje entre comillas aterrador de todos modos es un juego que bueno aún está en fase de desarrollo que han estado mostrando por así decirlo varias imágenes de desarrollo de las áreas del mismo por lo cual es un juego bastante interesante que bueno, aún no hay novedades porque está aún en desarrollo y está comenzando así que bueno habrá que ver pronto más noticias en el futuro tenemos un nuevo fan game el cual yo conocí recientemente el cual se llama Final Fantasy Remake esto no es un remake oficial es un fan make del fan make por así decirlo el cual se ve bastante genial es un juego ya el cual va a ser una especie de remake completamente del juego original el juego tendrá muchos aspectos positivos que diferenciarán este remake del original y de otros fan games del mismo incluyendo gráficos mejorados nuevas mecánicas historia mejorada y ampliada así como un nuevo diseño del mapa y algunos cambios estructurales en el mismo el juego tendrá una dificultad difícil pero justa al punto que te divertirás y no será frustrante tomará la palabra remake como lo que es vas a rehacer muchos aspectos mejorará bastantes cosas y agregará muchas cosas más para que el juego no sea algo repetitivo y sea como diferente a lo que son los rebooks o los remasters del juego original tendrá animaciones cinemáticas minijuegos y actores de voz el juego o la historia del mismo se va a enfocar exactamente en el mismo la historia de Mary Smith que décadas después de su infancia decidió trabajar en un restaurante de comida rápida del famoso caramelo Candy que reabrió sus puertas meses después de un incidente y que algo trajo aquí a Mary pero debemos saber qué es dinero sentimiento recuerdo o trauma en esta historia podrá ver una versión más extensa y extendible de su hainaja Candy con algunos retoques y cambios que va a darle sentido a la historia va a tener un poco más de amplitud o mejora en cuanto ya sea gráfico como historia el gameplay va a ser completamente complejo se van a rehacer mecánicas va a ser una mecánica muy frenética con mecánicas nuevas como por ejemplo apagar la luz cegar a los animatrónicos y siempre prestar atención a X personaje entre otros personajes el juego tendrá también el desplazamiento libre movimiento de apuntar y hacer clic en cuatro puntos diferentes de la oficina y cámaras a 360 grados y también tendrá post night es decir va a ser un remake completamente grande el cual va a mejorar por completo el primer juego de la franquicia de maginas a Candy lo único que se ha mostrado hasta el momento sería en este caso este logo el cual ustedes podrán ver la cabeza de Candy y ya también su creador reveló lo que sería el cuerpo completo del personaje principal el cual tiene un aspecto bastante interesante y que lo hace ver bastante único o sea el diseño de los personajes está bastante bien este modelo está proporcionado por el usuario Kutejikashi que es el mismo creador de Curve on Maggi por lo cual se ve que sus modelos están bastante muy bien hechos y muy bien detallados también se revelaron lo que sería el tema creo que el tema del panel de cámaras con un mostrando un poco también lo que son creo que las puertas entre otras cosas lo cual hace ver de que los juegos están aún en fase de desarrollo y que bueno habrá que ver pronto más noticias también como tal su creador también reveló de que al parecer el remake del mapa está un 100% completado solo que hay que esperar a irse revelando poco a poco las texturas del mismo están en un 15% por lo cual va a tomar bastante tiempo hasta estar finalizado y los conceptos de los personajes están finalizados son los que necesitan más tiempo para ser modelados en 3D así que bueno poco a poco como ustedes ya podrán ver ya se mostró el personaje de Candy solo falta es ver poco a poco los otros personajes como Cindy Chester Blank Paul Candy y Rat el cual bueno lo cual por el diseño del personaje principal se ve que los demás van a verse aterradores y muy increíbles así que bueno habrá que esperar pronto más noticias tenemos novedades sobre un nuevo fango llamado Five Nights at Freddy's Fear Awakening este creo que el fango que yo lo informé hace tiempo y bueno ya se revelaron varias imágenes mostrando lo que es el tema de la oficina el cual se ve bastante genial y bastante realista por así decirlo y bueno un pequeño vistazo a lo que son las cámaras de seguridad con los Toy Animatronic en ella el juego se ve bastante bien aunque ha estado últimamente muy inactivo pero bueno poco a poco ha estado ofreciendo cosas por lo que se ve que es un juego que está muy activo pero que a la vez posiblemente su creador esté trabajando poco a poco en él para que poco a poco vayamos viendo novedades al respecto tenemos otro nuevo fan game llamado Five Nights at Freddy's R el juego se puede considerar como un remake reboot o remaster el cual se ve que es un juego bastante genial que creo que a lo mejor lo habré informado en algún vídeo anterior hace tiempo pero bueno ustedes pueden ver en pantalla lo que son algunas imágenes del juego como ya sea los diseños de los personajes los cuales se ven bastante geniales y bastante únicos en su totalidad para ser un personaje o diseños completamente únicos de este creador algunos personajes traen algunos otros compañeros extras como chicas con un doble cupcake y los otros también se ven bastante aterradores también podremos ver algunas capturas de pantalla de ya sea de los jumpers y de la oficina junto con personajes encima y también pudimos ver también un poco lo que sería el primer vistazo a lo que sería el menú del juego el cual se ve bastante genial por los momentos no hay fechas externas pero que se ve que es un juego que está muy activo por lo cual habrá que esperar pronto más noticias tenemos nuevas novedades relacionadas al fang de Final Fantasy 1 Reboot Edition este fang yo ya lo informé hace tiempo debido a que fue un juego que se publicó ya una especie de versión que es un Final Fantasy Plus pero completamente aparte un Final Fantasy Plus de un usuario diferente a diferencia de los Snap Plus que han salido a lo largo de los años y bueno este es un juego que bueno parece como tal de que la versión que fue publicada fue eliminada debido a que el creador está mejorando por completo el juego es decir está mejorando lo que son algunos aspectos mejorando el diseño de los personajes algunas mecánicas los gráficos y todo con lo cual ustedes podrán ver en pantalla por así decirlo algunas imágenes nuevas ya sean en este caso por ejemplo de lo que serían algunas cámaras de seguridad y algunos aspectos como la Custom Night y algunos Junkers el juego fue bastante aterrador lo cual se ve que su creador le estaba poniendo mucho cariño este proyecto así que bueno poco a poco hay que ver hasta que salga el juego pronto más noticias tenemos tenemos nuevas imágenes relacionadas al fangen Hackful Up Freddy's el cual es un fangen que sería en este caso como tal el remake de The Retunto Freddy's Story un fangen que ya también jugamos en el canal y que bueno es una especie de remake una versión se reveló lo que sería específicamente lo que es el primer vistazo rediseñado de la oficina por así decirlo como tal este juego no va a tener ningún cambio significativo va a ser el mismo juego solo que con mejores gráficos como ustedes podrán ver por así decirlo en este caso lo que es la oficina ustedes podrán ver específicamente de que mantiene exactamente lo que es la oficina principal lo que es el tema de la parte del enfrente donde tenemos lo que es el escritorio con diferentes cosas encima también tenemos lo que es la puerta por así decirlo a la derecha la cual podemos cerrarla solo que también tiene algo nuevo en este caso por así decirlo tenemos un botón que podemos alumbrar y una especie de ventana con una rejilla en el cual se pueden ver cuando los animatrónicos estén parados allí así podemos estar pendiente para saber en qué momento cerrar o abrir la puerta también tenemos lo que sería en este caso la parte de la esquina en la cual también podemos ver lo que es el tema de la caja con el switch para apagar la luz y la ventilación abajo cuando venga algún animatrónico a asomarse como en el juego original solo que también me deja en duda por así decirlo el tema de que al parecer también tenemos una especie de casilleros lo cual ustedes podrán ver en la esquina de la imagen en el cual se pueden ver dos lockers casilleros o armarios en el cual parecen como que son parte de decoración no sabemos muy bien si al parecer estos lockers van a reemplazar lo que es en este caso la mecánica de la máscara de que a lo mejor a diferencia del juego original que teníamos que ponernos una máscara si los animatrónicos aparecían dentro de la oficina al parecer aquí no sé muy bien si será que a lo mejor en vez de utilizar una máscara cada vez que los animatrónicos se acerquen o estén dentro tengamos que meternos en este locker o en este armario así que bueno es una teoría mía que no sé muy bien y habrá que ver muy bien si a lo mejor en algún futuro esta teoría se hace realidad o no así que bueno de todos modos eso es todo también se revelaron algunos teasers como el personaje de Lockjaw al fondo con diferentes textos en los cuales el texto en inglés es una especie de carta de perdón en el cual parece que una persona no sé si el alma de la persona que está dentro de Lockjaw o alguien le hizo tanto daño a este personaje lo cual el personaje se siente arrepentido porque aparecen muchas palabras de lo siento mucho por favor perdóname etcétera lo cual por así decirlo es un tema de como que se siente como que mal por lo que a lo mejor lo que hizo o por lo que pasó también tenemos otras dos imágenes las cuales son como imágenes de fondo en las cuales pueden ver la cabeza de Bonnie y el rostro de Lockjaw el cual por así decirlo serían como las imágenes que a lo mejor serían como una representación de las típicas alucinaciones que aparecerán durante la oficina o durante la partida lo cual deben ser imágenes aterradoras que aparecerán a lo largo de los juegos por los momentos no hay fechas de estreno pero habrá que estar esperando pronto más noticias hasta su futuro lanzamiento que aún no se ha revelado nada pero que es probable que a lo mejor salga en el siguiente año así que bueno habrá que esperar pronto más noticias tenemos tenemos nuevas imágenes relacionadas al sangue Infinity Reincarnated este sangue por así decirlo revela una nueva imagen o varias imágenes relacionadas a un personaje nuevo el cual se llama Kaper el cual es un personaje interesante que bueno no sé si en el juego original aparecía pero es un personaje que por así decirlo hace referencia a este personaje que se parece muchísimo al personaje de Amiria que tiene al parecer va a tener dos versiones o dos caras debido a que durante el juego y como ustedes podrán ver en pantalla se podrán ver dos diseños el cual sería el Kaper completo normal y el Kaper monstruoso el cual se ve bastante aterrador los diseños del personaje se ven bastante geniales por lo cual tiene muy buena pinta tiene muy buen diseño y me gusta mucho de todos modos ustedes pueden darme su opinión en los comentarios para ver que opinan al respecto de todos modos eso es lo único que se ha revelado por lo que se ve que el juego aún está muy activo y que se ve que es un juego que posiblemente salga en algún futuro así que bueno habrá que esperar pronto más noticias tenemos un nuevo fan game de Final Fantasy llamado Left to Decay no sé muy bien si este juego lo habré informado en el pasado el cual es un nuevo proyecto el cual es desarrollado por el mismo usuario que ha creado la saga de Benny the Clone Circus World al parecer este juego va a ser una especie de juego original el cual tendrá por así decirlo va a ser un juego como creo que tipo Free Round o Boy and Click con gráficos mejorados creo que en Unreal Engine el cual se ven bastante geniales algunas imágenes que se han revelado son de vistazo a personajes de fondo en un fondo oscuro y también tendremos a personajes nuevos como por ejemplo una especie de tipo Enar como a la vez un tipo Spring Trat el cual es bastante aterradores y todo además de que como tal no sé muy bien si este juego ocurre en el mismo universo de Benny the Clone debido a que una imagen o dos imágenes son prácticamente referencias a un juego antiguo que ya sacó como también hay otro juego hay otra imagen que revela a una especie de payasos animatrónicos de fondo lo cual no sé muy bien si es que a lo mejor es un juego que ocurre en algún futuro lejano de la franquicia de Benny the Clone pero bueno no sé de todos modos un juego que aún sigue en desarrollo pero que está muy activo por lo cual se ve que posiblemente salga en algún futuro así que bueno díganme ustedes que opinan así que bueno pronto más noticias tenemos nuevas imágenes relacionadas al fangren de Sun Knight a Maurice Revant el juego ha estado muy activo como ustedes pudieron verlo en el último video en el cual informé sobre este juego y bueno resulta como tal de que su grado ha revelado varias imágenes nuevas relacionadas a este juego como es el caso del tema del periódico principal el cual es un típico periódico que aparece siempre cada vez que le damos al nuevo juego al proyecto aquí podemos ver lo que es el tema del periódico mostrando lo que es el tema de su noticia la gran reapertura y lo que se necesita que al parecer necesita una especie de guardia nocturno o investigador que vigile el local por X tiempo bueno también tendremos lo que sería una imagen en la cual se puede ver a Maurice el animatónico principal metido en la ventilación por lo que se ve que también tendremos mecánica de ventilación también tendremos por así decirlo otra imagen en la cual se puede ver una especie de endoesqueleto en alguna cámara del local de todos modos como tal es un juego bastante aterrador que aún sigue en desarrollo y que al parecer va a salir ya pronto o posiblemente el 31 de octubre así que bueno habrá que estar pendiente porque este juego está a punto de salir por lo cual habrá que estar muy pendiente de cualquier novedad hasta que salga este proyecto pronto más noticias tenemos un nuevo fan game de Final Fantasy llamado Final Fantasy Disparaplegia es un nuevo juego el cual tiene como protagonista al personaje de Sparky y otros personajes los cuales aún no se han revelado es un juego completamente nuevo y original el cual tiene muy buena pinta tiene bastante potencial y bueno lo único que se ha revelado hasta el momento es el diseño completo de lo que sería el personaje principal en este caso Sparky el cual se ve bastante aterrador bastante increíble con ese estilo bastante realista como un traje animatrónico y se ve bastante genial por el momento no hay fecha externa porque al parecer el juego aún sigue en desarrollo y que está progresando poco a poco así que habrá que esperar pronto más noticias tenemos un nuevo fan game el cual ya yo informé en un vídeo anterior el cual se llama Puppies and Boobies el cual ustedes deben recordar esta imagen la cual yo informé en un vídeo ya hace tiempo el cual resulta y acontece de que el 31 de octubre va a salir algo bueno como tal su creador ha revelado dos nuevas imágenes en la página del primer juego y bueno esto como tal deja en claro muy bien de que al parecer va a salir algo el 31 de octubre solo que aún no se sabe que es bueno la primera imagen se puede ver al personaje de Puppies o Puppies como tal por así decirlo el cual por así decirlo tiene un aspecto más monstruoso con una cara completamente demacrada con unas pinzas prácticamente a los costados los cuales son una referencia a las típicas pinzas que sería en este caso la boca de las hormigas originalmente y con los ojos completamente en negro y una sonrisa completamente alegre y demacrada el aspecto de este personaje es bastante aterrador lo cual hace ver a un diseño completamente increíble el cual deja claro el gran cariño que le ha puesto su creador a este juego debido a que los diseños son completamente increíbles y también tenemos otra imagen en la cual se puede ver al personaje de Pupi la versión original mirando fijamente como a la cámara lo cual se ve bastante aterrador este personaje se ve bastante genial y se ve que es el personaje del primer juego por lo cual deja en claro muy bien de que al parecer va a ser algo relacionado al primer juego no se sabe muy bien si va a ser una especie de actualización o habrá que ver muy bien pero bueno muchos teorizan que a lo mejor podría ser la tercera entrega pero bueno habrá que ver porque hay que recordar que el diseño monstruoso no se parece en nada a los diseños como tal del tercer juego así que bueno es un tema que habrá que esperar a que salga el 31 de octubre a ver que tal pronto más noticias tenemos nuevas novedades relacionadas al sangue de Showman The Awakening el cual su creador reveló nuevas imágenes las cuales no sé si ya las habré informado o las habré mostrado en un video anterior las cuales son vistazos a lo que sería el pasillo con un personaje de fondo las cámaras de seguridad pero lo más importante por así decirlo es el tema del menú del juego el cual se puede ver una nueva mejora mostrando también lo que sería al enemigo principal como también las selecciones ya sea de iniciar juego la galería el menú de opciones y el menú de finalizar el juego por lo cual por así decirlo es un juego que está muy activo progresando de manera lenta pero que está muy activo así que bueno de todos modos como tal es un juego muy interesante que aún no se ha revelado una fecha de estreno pero que es bastante muy activo por el momento no hay fecha de estreno pero bueno habrá que esperar pronto más noticias tenemos un nuevo juego activo el cual lo único que se ha revelado es esta imagen el juego se llama Welcome to Bounceburger Revival un creador llamado Phantom Pete Death está desarrollando una especie de remake o una versión del fan llamado Welcome to Bounceburger el cual no sé muy bien si los diseños de los personajes que aparecen en la imagen son los que van a aparecer en este juego no sé muy bien eso pero se ven bastante aterradores por el momento es la única imagen que se ha revelado por lo que hay que esperar pronto más noticias hasta su futuro lanzamiento tenemos un nuevo fan game llamado Sunnybank el cual es un nuevo juego completamente original parece y que está muy activo lo único revelado son varias imágenes mostrando lo que sería el primer diseño del animatónico principal el cual parece una especie de alce con unos cuernos en la cabeza no sé porque es un animatónico bastante mecánico completamente raro y bueno también se mostraron algunas imágenes ya sea de lo que sería teasers cortos los cuales hacen ver el juego bastante muy ambicioso y bastante aterrador e interesante de todos modos es lo único que se ha revelado un juego que está recién en fase de desarrollo por lo cual hay que ir viendo poco a poco más novedades hasta que salgan nuevos personajes vistazos a la oficina vistazos a lo que sería como sería en este caso por ejemplo lo que es el tema de el mismo juego porque según la página del juego va a ser una especie de juego tipo de acción y horror el cual se ve que va a ser bastante ambicioso y bastante interesante de todos modos como tal ustedes díganme que opinan espero que les haya gustado y bueno eso fue el video de hoy espero que te haya gustado el video los links de cada juego mencionado en este video lo voy a dejar en la descripción por si alguno de ustedes te interesa en algún juego en específico ustedes pueden revisar la descripción y buscar el juego mencionado hacerle click ir a la página y automáticamente seguirlo si tienen cuenta en GameJord o estar pendiente de él para cualquier novedad de todos modos espero que te haya gustado este video soy DenimZX y nos vemos en un próximo video hasta la próxima